Este jueves fue instalada la comisión especial para analizar la crisis agroalimentaria en el país y además se encargará de investigar presuntos casos de corrupción en esta materia. La comisión estará presidida por el diputado Ismael García, quien además declaró a esta instancia en sesión permanente. El día martes debe estar asistiendo a la Asamblea Nacional el ministro Marcos Torre para que explique la situación de gravedad que hoy estamos viviendo. Hoy con Andrés Eloy veíamos cifras entregadas por Fede Agro y por Fede Naga que justamente muestran que nuestra producción nacional ha ido disminuyendo. En el primer cuatrimestre del año, los venezolanos debimos haber consumido más de 3.600.000 toneladas de alimentos, de los cuales únicamente hemos producido internamente 200.000 toneladas y no se han importado más de 50.000 toneladas de alimentos. Eso está hablándonos de la crisis, de la escasez y del desadastecimiento que existe. Reiteraron que para este martes 26 de abril se espera la comparecencia del actual ministro de Alimentación, Marco Torres. Desde la ciudad de Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.